Noticias, noticias de Florencia. Dando cumplimiento a nuestra meta del plan de desarrollo Florencia Biodiversidad para Todos, liderado por el señor alcalde Antonio Ruiz Ciceri y la gestora social Ginette Artunduaga, tenemos que cumplir con una feria de emprendimiento. Esta feria es con el fin de beneficiar a nuestras comunidades negras, afrocolombianas de Raizal y palinqueras residentes en este municipio. Esta feria se va a llevar a cabo el próximo 21 de agosto a partir de las 9 de la mañana del Parque Santander. Es apoyado por el Ministerio de Cultura y la Alcaldía. En el marco del Día de la Afrocolombianidad se llevó a cabo un encuentro deportivo con la comunidad afrocolombiana Raizal y palinquera, residente del municipio de Florencia, en el Polideportivo de Yapura Sur. En el marco del Día de la Mujer Afrolatina, afrocaribeña de la diáspora, se realizó en el Polideportivo de Yapura Sur una actividad lúdica con las mujeres, una rumbaterapia y unas clases de defensa personal con las mujeres de las diferentes organizaciones residentes en el municipio de Florencia. Asimismo, les hago invitación a toda la comunidad de Florencia que nos acompañe en esta feria, que es tan importante para beneficiar nuestra comunidad afro residente en este municipio de Florencia. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iseri, alcalde de Florencia, 2020-2023.